Mira, te voy a contar algo. Te puedo tutear, ¿no? Yo siempre he querido ser actriz. Actriz de cine, de teatro, de lo que sea, actriz. Y creo que se me da bien que soy buena. Hace... hará como 10 años fui a una audición, a un casting. Hice mi prueba y me fui. Y al día siguiente me llama el director de la película y yo voy. Y me dice que le ha gustado que soy buena y que encajaría perfectamente en su película. Pero también me dice que hay unas 50 chicas tan bonas como yo y que también encajarían en la película. Y me dice así, directamente, que si me acuesto con él, allí mismo en ese momento, me da el papel a mí. Si hubiera aceptado hoy no estaría aquí. Sí, ese papel me hubiera lanzado. Estoy segura. Pero... No quise acostarme con él. No te creas que te estoy dando un discurso feminista, reivindicativo... No. Respeto a ese hombre. Él me propuso algo a cambio de algo. Elegí libremente. No me interesó lo que me proponía. Me fui por donde había llegado. No voy a criticarle. La película era suya. Después de eso, pues nada. Seguí ascendiendo en la empresa para la que trabajaba. Y llegó un momento en el que surgió la oportunidad de fundar una empresa nueva. Propia. No fue fácil. Ni seguro. Arriesgué... Pfff... Y aquella pequeña empresa de material de oficina se convirtió en esto que ves ahora. ¿Cómo me habías dicho que te llamas? ¿Manuel? Manuel. Tengo 50 candidatos para este puesto de mozo de almacén. Me vale cualquiera. ¿Estás dispuesto a hacer algo que te diferencie del resto, Manuel? Libremente.